Unas mil familias del municipio de Alcalá serán beneficiadas con el programa de mejoramiento de vivienda que actualmente gestiona la administración municipal ante la gobernación del Valle del Cauca. Por estos días, se hace la respectiva priorización de las viviendas a intervenir y se elaboran los proyectos para que las familias más necesitadas reciban los beneficios del programa. Está trabajando en mejoramiento de vivienda, el mejoramiento de vivienda demora alrededor de un año, año y medio. Como ustedes mismos lo saben, los alcaldes no les gusta hacer mejoramiento de vivienda por lo que tienen que empezar a hacer un proyectico por cada casa porque en una casa es el arreglo del techo, en otra es el arreglo del baño, son totalmente diferentes. Tienen un proyectico por cada casa, el municipio está haciendo el esfuerzo de hacer un proyectico por mil viviendas para tratar del otro año con la gobernación asignarle recursos. El municipio le asigna recursos más lo que coloca la gobernación, de pronto le damos solución a mejoramiento de mil viviendas en Alcalá. Una vez realizado el censo y estructurados los proyectos, el departamento procederá a asignar los recursos y la ejecución del mismo que correrá por cuenta de la Corporación Diosesana. Entonces, nosotros ya estamos haciendo un trabajo importante, llevamos seis meses focalizando a la gente que verdaderamente necesita mejoramiento de vivienda, que son muchas, para tratar del otro año darle solución y como lo dije ahorita, hacerle un proyecto chiquitico a una casa es como hacer un proyecto de mil millones de una calle, es como hacer un proyecto de dos mil millones de una vía, tiene los mismos estudios, tiene los mismos diseños, tiene los mismos requisitos para presentarlo ante cualquier ente gubernamental y nacional. De otro lado, el mandatario de los alcalainos se refirió a los programas dirigidos a la juventud que se vienen realizando gracias al apoyo de Indervalle y el propio municipio. Efectivamente, tenemos ya, con Indervalle tenemos juntos los dos como 20 monitores, los cuales hemos nombrado dos más, para la idea es optimizar, hay muchos muchachos, hay muchos muchachos, entonces tratar de no hacer bultos y no sacar unos buenos deportistas, hacer una buena competencia y de una vez combatir ese flagelo, la ocupación del tiempo libre de nuestros jóvenes. Entonces tenemos que tratar de ocuparlos para que no entren en temas de drogadicción, ni en temas de la ballena azul, que estemos más enfocados realmente en lo que va a ser el futuro del calaco con nuestros jóvenes, nuestra infancia y nuestros jóvenes y realmente trabajarles lo que es la parte emocional.